Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, ya, 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 ya. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, ya, 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 ya. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, ya, 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 ya. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, ya, 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 ya. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, ya, 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 ya. Tus fantasías me verás cumplir, si conmigo tú te atreves feliz. Si tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te doy. Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te doy. Dime que tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te doy. Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te doy. En esa cama vacía, lloriendo de noche entera que te doy lo que quieras toda la noche entera que te doy lo que quieras. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, ya, 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 ya. La Bancicosa. Si lo tuyo es botelar, me te invito a mi pasarela, ya, 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 ya. La Bancicosa. 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 Gracias por ver el video.